Y aunque sea mentira, queremos esta noche Tres cachas marihua no se tose Y aunque sea mentira, queremos esta noche Tres cachas marihua no se tose Hoy ando sale, sube el escote Ella what the fuck, como se me agacha Y mi ex la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, queremos esta noche Tres cachas marihua no se tose Hoy ando sale, sube el escote Ella what the fuck, como se me agacha Y mi ex la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, queremos esta noche Tres cachas marihua no se tose Hoy ando sale, sube el escote Ella what the fuck, como se me agacha Y mi ex la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, queremos esta noche Tres cachas marihua no se tose Voy a en dos3, le sube el ecote Ella WTF, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachau Son las doce Y aunque sea mentira, queremos esta noche Tres tachas marihuana, se tose Voy a en dos3, le sube el ecote Ella WTF, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachau Son las doce Y aunque sea mentira, queremos esta noche Tres tachas marihuana, se tose Vayendo sale, sube el escote Ella, what the fuck, como se me agacha Y mi ex, la tengo tacha Solo dos, y aunque sea mentira Quédate más esta noche Tracacha, marihuana, se tose Vayendo, sale, sube el escote Ella, what the fuck, como se me agacha Y mi ex, la tengo tacha Solo dos, y aunque sea mentira Quédate más esta noche Tracacha, marihuana, se tose Voy en 2, sale, sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex, la tengo tachada Solo en 2 Y aunque sea mentira, queremos esta noche 3, cacha, marihuana, 7, 12 Voy en 2, sale, sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex, la tengo tachada Solo en 2 Y aunque sea mentira, queremos esta noche 3, cacha, marihuana, 7, 12 Voy en 2, sale, sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex, la tengo tachada Solo en 2 Y aunque sea mentira, queremos esta noche 3, cacha, marihuana, 7, 12 Voy en 2, sale, sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex, la tengo tachada Solo en 2 Y aunque sea mentira, queremos esta noche 3, cacha, marihuana, 7, 12 Voy en 2, sale, sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex, la tengo tachada Solo en 2 Y aunque sea mentira, queremos esta noche 3, cacha, marihuana, 7, 12 Voy en 2, sale, sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex, la tengo tachada Solo en 2 Y aunque sea mentira, queremos esta noche 3, cacha, marihuana, 7, 12 Voy en 2, sale, sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex, la tengo tachada Y aunque sea mentira, queremos esta noche 3, cacha, marihuana, 7, 12 Voy en 2, sale, sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex, la tengo tachada Solo en 2 Y aunque sea mentira, queremos esta noche 3, cacha, marihuana, 7, 12 Voy en 2, sale, sube el escote